¡Ja, ja, 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 ja! ¡Epa, polletes! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Red Dead Redemption 2. Hoy vamos a hablar de todo el tema de las armas y cómo funcionan y cómo va el tema de las barras. Bien, lo primero de todo, cuando nosotros seleccionamos un arma en el menú radial, vosotros sabéis que tenemos una parte blanca, que eso serían las estadísticas reales del arma ahora mismo, la parte gris, que es hasta dónde podríamos potenciar este arma, y la parte negra, que es lo que está fuera del alcance de este arma, da igual la munición que le pongamos, las modificaciones que nosotros pongamos, lo que vosotros queráis. Ya sabéis también que conforme se van deteriorando, el estado va bajando y tenemos que limpiarlas o arreglarlas. Nosotros para limpiarla podemos hacerlo directamente desde este menú, apretando el R3, si tenemos el aceite para limpiar las armas, aparece así, le damos a limpiar, tigi, 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 y gastamos el aceite para armas, sube el estado y la parte que estaba en rojo se nos arregla del todo. ¿Qué pasa? Que hay una parte que sigue en gris que por más que limpiemos el arma no conseguimos hacer nada, entonces para esto hay que venir a un armero. Otra cosa, si no tenéis aceite o podéis ir a comprarlo a las tiendas, o si no el mismo armero os puede limpiar el arma también, ¿de acuerdo? Venís aquí a la parte de hablar, venís a personalizar, y en personalizar vamos a llevar la Lancaster de repetición, es la que teníamos equipada ahora mismo, por eso aparece con el simbolito ese, os aparecería aquí limpiar el arma, y con esto la volveríais a tener lo mismo que si la limpiaseis vosotros. Aparte de eso hay un par de mejoras que se le pueden poner para aumentar el daño, la precisión y todo esto. Una de esas sería en el cañón, os tenéis que venir a la parte de componentes, y en el cañón ponerle el ánima rayada, ánima rayada o el cañón largo, esto mejora bastante, ¿de acuerdo? Todo el tema de la precisión, el daño, mejora que ofrece más estabilidad de las balas. Luego podéis ir poniéndole miras y demás, esto ya es un poquito como a vosotros os guste, por ejemplo, fijaros, con la mira de serie me bajaría la precisión, como tengo la mira mejorada aumenta la precisión de este rifle, si vamos a la telescópica esto ya es opcional, pero esto nos aumentaría también el alcance del arma, pues le vamos a poner una mira telescópica. En este caso yo se la voy a quitar, pero porque el Lancaster lo utilizo de una distancia media, también usarlo con un poquito de cabeza, ¿de acuerdo? Yo si quiero un rifle con mira telescópica utilizo un rifle jarto, no un rifle de repetición. Y luego, bueno, ya, la parte del veteado, fijaros que esto no cambia nada, ¿de acuerdo? Es meramente estético, esto podéis poner lo que vosotros queráis, y la cantonera más de lo mismo, esto es como queráis ponerlo de vosotros, bonita el arma. Entonces, si yo ahora vengo, ya veis que se ha quedado el daño así, el alcance, la precisión y la cadencia. Diréis, pavapollo, entonces el arma ya está al máximo. No, señores, si vais a venir ahora aquí fuera, a pesar de que le hemos equipado las mejores piezas que nosotros podemos, si yo vengo aquí, fijaros que hay parte del daño que sigue en gris, parte del alcance que sigue en gris y parte de la precisión que sigue en gris. ¿Por qué es esto? Aparte de por lo que ya hemos dicho, que una no se la he puesto yo. Porque ese resto, ese resto de cachito que se puede rellenar, se rellena con municiones, señores. Eso va a depender de las diferentes municiones que nosotros utilicemos. Entonces, si yo vengo aquí, la selecciono y cambio la munición normal que tengo, esto se hace con la cruceta a la de alta velocidad, fijaros que aumenta el daño y el alcance en un momento. Vosotros ir probando con las diferentes municiones y algunas os darán una cosa y otras os darán otra. Pero que esté en gris no quiere decir que lo podáis mejorar a base de pura mejora una tras otra. No, el daño que hacen las balas, las balas especiales, también influye en esas estadísticas y por eso quizá mucha gente no ha sido capaz de rellenarlas al máximo. Siempre que cambiemos de munición con la cruceta, luego hay que volver a rellenar el arma, obviamente. Y nada más, señores, no tiene mucho más misterio. Cada arma tiene un número de usos que se le puede dar, se le pueden ir poniendo mejoras para que te duren más tiempo, para que haya que repararlas cada menos tiempo. Yo tampoco os diría que la reparaseis, no sé, todo el rato, cuando le baje una barra y media, dos barras... Entonces ya os planteáis el gastar el aceite, os lleváis sobradísimos de pasta, cada vez que paséis por un pueblo le pegáis una limpieza al arma, que no cuesta nada. Pero bueno, eso ya para gustos colores. Y nada más, señores, como siempre espero que os haya gustado esta guía. Muchísimas gracias a todos por verlo. No olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.